Bueno, bendiciones hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa en Cristo el Señor, con mucha fe, con mucho gozo, les sirve aquí desde la ciudad de Miami, su servidor, Vicenzo Rutiliano, al servicio del pueblo de Dios, conociendo a Jesús por los ojos de María, hoy con un invitado muy especial, el padre Jesús Salvador Lares Rodríguez, él es de la arquidiócesis de Barquisimeto, él está cursando ahorita estudios en Roma, padre, bienvenido, a este su programa, a este su espacio, gracias por esta entrevista que nos concede, padre, adelante. Sí, muchísimas gracias Enzo y grandes bendiciones también para toda tu audiencia, que la providencia les conceda a todos ustedes mucha fortaleza y muchísimas bendiciones y la sabiduría necesaria en un mundo tan convulsionado que nosotros estamos viviendo, que Dios nos dé la fortaleza, la sabiduría y el consuelo que nosotros necesitamos. Bueno, padre, estamos ya casi finalizando el año 2021, estamos entre el tiempo de asiento, de la Navidad, y sabemos que el niño Jesús se le ha adelantado y le ha llegado la placa de los 100.000 suscriptores a su canal Reporte Católico, yo sé que es un canal que ya tiene más de 200.000 suscriptores, pero como todo, pues a veces estas cosas se toman su tiempo, así que lo felicitamos pues por esa placa, muestra para que el público también, que a través de las redes sociales vaya a seguir esta transmisión y también a través del Facebook de Radio María puedan ver y apreciar. Bueno, bueno, Reporte Católico, el padre es comunicador social, él se graduó ya en la Embarquecimiento, en una universidad secular, de eso nos va a hablar él más adelante, y ahí está pues un poco pues también los frutos pues de ese empeño, ese trabajo. Pero vamos a comenzar desde un principio, padre, háblenos de su vocación sacerdotal y también un poco de esa vocación a la comunicación, al servicio pues de comunicar en tiempo oportuno, en tiempo que a veces es difícil, todas las situaciones que ocurren y acontecen en el mundo y también en la Santa Iglesia. Sí, por supuesto. Bueno, yo al principio cuando llegué a una etapa de mi vida pues quería ser comunicador social, ejercer esta carrera, estudiar comunicación y luego por cosas de la vida pues conocí a un sacerdote en donde vivía allá en Venezuela y el sacerdote una vez me invitó al seminario a una convivencia y yo con mucho, con mucho deseo, mucha expectativa pues fui al seminario, viví esta experiencia de una convivencia y después poco a poco pues logré ir a varias convivencias y con el tiempo después de que yo convivé mi quinto año, decidí ir al seminario a hacer estudios de filosofía, de teología y por supuesto después de estos siete años, después de un proceso de discernimiento, después de un proceso de discernimiento, después de un proceso de plegaria, de oración, decidí, y por supuesto con la iluminación divina, ordenarme sacerdote y luego con el tiempo seguía esa llamita de querer estudiar comunicación y comencé a hacer estudios de comunicación un año después o casi un año después de haberme ordenado Monseñor Chirivella, que tú lo conociste pues muy bien, me invitaron, me pidieron para ir a Colombia a la sede de estudios del Consejo Episcopal Latinoamericano en Bogotá, ahí hice por cuatro meses un diplomado en comunicación social, regreso a Venezuela y comienzo a dar mis primeros pasos en el mundo de la radio, por supuesto, todo un neófito, no sabía absolutamente nada de la radio y bueno, yo daba, hacía radio como dar una homilía, y con la misma tonalidad y demás, en fin, total que aquello era una tragedia, desde un punto de vista comunicacional era una tragedia, hasta que logré encontrar en ese camino a verdaderos profesionales de la radio, y poco a poco me fueron diciendo, en la primera emisora, espacial 106.9 FM, en el municipio de Jiménez, en Quíbor, y la segunda emisora, que era Radio Popular, en Barquisimeto, esas dos emisoras fueron para mí, me marcaron mucho, porque ahí fue que yo aprendí, aprendió, mejor dicho, comencé a imparar, a aprender lo que era el micrófono, cómo se hacía el trabajo de la voz, que para radio fue bastante difícil, y después de esa etapa, después de haber avanzado varios años, en ese periodo, podemos decir, de formación y también de evangelización a través de la radio, comencé a estudiar comunicación social en la Universidad Fermín Toro, una experiencia muy bella, una experiencia muy bonita, porque, como tú dices, estaba estudiando en una universidad secular, no había otro sacerdote, sino simplemente el cura de Jesús Lar, que se paseaba por los pasillos de la universidad, y era una experiencia muy bonita, y vivía experiencias hermosas con los mismos estudiantes, porque a veces ellos me preguntaban cosas, y me decían, en fin, y hacíamos con una relación, pues, muy bonita. Después de terminar, en el año 13, de los estudios de comunicación social, decidí también hacer un componente docente, que es para dar clase, y después de esa experiencia, y de hacer un diplomado también en gerencia de la comunicación, comencé a dar clases en el Seminario Divina Pastora de Barquis Beto, di clases en la Universidad Fermín Toro, y también hicimos algunos trabajos para la Universidad Central, Lizando Alvarado, especie de un pequeño curso, también, de lo que es el mundo de la locución. Hice también estudios de locución, en la Universidad Central de Venezuela, allí logré el certificado de locución, en la Universidad Central de Venezuela, y ahora estamos estudiando en Roma un poquitico más de comunicación, en Roma, en la Pontificia Universidad Santa Cruz. Total, que ha sido una experiencia de varios años, y ahora dedicado fuertemente a las redes sociales, y tú, que por supuesto, tuviste un poco de confianza en mi trabajo, y hemos logrado, pues, trabajar desde que estábamos allí en Barquisimeto, yo no sé cuántos años serán esos, pero yo creo que se dice como unos ocho años, más o menos, ¿verdad? Así es, padre. Padre, quisiera que nos contara una anécdota, en el momento que usted se graduó allá en la Fermín Toro, porque, bueno, usted iba con su birrete blanco, y la gente pensaba que iba vestido de blanco, porque era sacerdote. ¿Por qué usted se graduó con ese birrete, y esas vestiduras blancas de graduación? Cuéntenos un poco. Bueno, yo quiero decirle a mi gente que yo, o sea, a mí me ha costado, los estudios, no se creen ustedes, que yo por estar aquí en Roma, soy un cura muy eficiente, en el estudio, no, para nada, lo que pasa es que yo soy muy constante, y por esa constancia, es que yo he podido estar aquí en Roma, y que yo culminé los estudios en la Fermín Toro, pero no era que salía todo el tiempo bien, si yo, podemos decir, algunos exámenes también, en el camino del estudio, pues también me aplazaban y demás, en fin, como cualquier estudiante. Pero esa toga blanca, no se la dan a todo el mundo, ni el birrete, este no es el cuento, ¿no? Sí, un homizá padre. Sí, esa toga y ese birrete blanco, es porque yo logré un promedio de 18.2, aproximadamente de 18 en adelante, le entregaban al estudiante, cuando iba a buscar su inventaria para el acto de grado, este, bueno, yo creía que me tocaba, pues mis vestiduras negras, como cualquier estudiante, y a mí me, cuando yo vi que, a ustedes tienen aquí 18.2, a usted le corresponde, por dos, creo que por dos décimas por encima, me tocó la toga y birrete blanco, una amiga, yo creo que yo te conté eso, una amiga me decía, claro, a usted le colocaron esta toga blanca, porque como usted cura, pues le tocó entonces la toga blanca y el birrete blanco, y yo le dije, no, no, eso no es así, eso es el promedio que yo tengo, de ese gran esfuerzo que yo he hecho en la universidad. que bueno padre, yo en verdad, les felicito, bueno, por esa placa que da YouTube, y por la constancia que ha tenido, y bueno, como usted dice, pues hace ya, más de 10 años en la radio, en las redes sociales, más de 8, hoy en día, muchos sacerdotes que no se aventuraban a esas redes sociales, pues, debido a la situación que hay ahora, pues desde el 2020, con la pandemia, se han visto en la obligación también de crear todo eso, digamos, usted ya le lleva muchos años en eso, ¿qué importancia veía usted desde esa época, cuando sabemos que, sobre todo las iglesias protestantes, han invadido desde hace ya décadas la radio, la televisión, etcétera, ¿qué importancia le veía, digamos, a comienzos de los años 2000, y qué importancia le ve ahora a lo que es la comunicación, y llámese a través de las redes sociales, llámese a través de los medios convencionales de comunicación? Bueno, recordarles que, como decíamos al comienzo, que esto para mí en sí era una vocación, antes de yo ser sacerdote, pues quería ser comunicador social, y se dieron en mí las dos vocaciones, y como el Señor, puedo decirlo así, me ha utilizado para utilizar los medios de comunicación, al servicio de la evangelización, al servicio de ofrecerle a nuestra gente el mensaje de Dios, a través de la radio, a través de la televisión, a través también de la prensa escrita, porque yo he trabajado en todos estos medios de comunicación, y para trabajar en la prensa escrita, la prensa escrita en sí es muy exigente, pero bueno, lo hemos realizado con mucho amor, mucho cariño, de hecho yo trabajé, hice mis pasantías en el diario El Impulso, de Barquisimeto, y en el caso del diario El Impulso, ahí me tocó una experiencia muy hermosa, que yo viví allí una semana santa, y me decía, padre, le entregamos, ya tú sabes, el tamaño que salía, el diario El Impulso, creo que se llama tamaño, sí, tamaño estándar, tamaño estándar, y a mí me decían, padre, encárguese usted esa página, una página completa, total que yo, total que yo me llevaba toda una biblioteca, de libros, para poder hacer todo un trabajo bien elaborado, y ofrecérselo, por supuesto, a nuestra gente, un trabajo muy bien diseñado, un trabajo muy lindo, y yo simplemente, pues me encargaba de toda la parte, escrita, yo les, les felicito, a mis hermanos sacerdotes, no solamente los sacerdotes, sino también, a los mismos, a los obispos, y algunos cardenales, que han asumido, el mundo, de las redes sociales, canales de YouTube, que tienen ya, hoy por hoy, parroquias, diócesis, arquidiócesis, grupos parroquiales, movimientos, en fin, laicos, que también, están evangelizando, que, hacen su trabajo de apologética, trabajos muy bonitos, hacen, ofrecen información de la iglesia, ofrecen catequesis, es un trabajo muy hermoso, muy bonito, porque, este, estamos, masificando, el mensaje, de nuestro Señor Jesucristo, es decir, estamos, llegando, a muchos, y esa es la idea, a veces, nosotros podemos decir, por decirte algo, como a mí me ha pasado, es que yo nada más, tengo a diez personas, que están viendo la misa, y a veces, una persona, en mi caso, yo me puedo desanimar, porque, son apenas diez personas, como me pasó, ayer, o anteayer me pasó, que solamente yo tenía ahí, siete, ocho personas, pero, una persona, después, de esas diez personas, que tenía, me dijo, padre, ¿sabes lo que pasó? Interesante, me comentaba, que llegó mi hermano, llegó mi hermano, y mi hermano, se sentó también, a escuchar, y a ver, la misa, conmigo, y de quien le estoy hablando, en sí, es de una situación, una realidad, rural, donde en sí, hay muy poca Eucaristía, y donde le llega, por supuesto, la vía, el internet, y se aprovechan, de la Eucaristía, hay, las críticas, hasta de, personas, con bastante fuerza, dentro de la iglesia, de que, de que, la Eucaristía, no se debería hacer, por las redes sociales, porque, la gente, como que se queda, con la misa, del canal YouTube, se queda con la Eucaristía, del Instagram, y dice, no, pero es que hay YouTube, en la misa del padre, de esos lados, y listo, cuidado, yo les hago la observación, si ustedes, han estado, en la Eucaristía, de un sacerdote, de un cardenal, de un obispo, a través de las redes sociales, y ustedes, pueden asistir a la Eucaristía, vayan a su Eucaristía, pero si alguna persona, está enferma, si una persona, está en una clínica, si una persona, está en un hospital, y nos puede ir, a la Eucaristía, esa Eucaristía, que usted ve, a través de las redes sociales, a través de un canal, de YouTube, el domingo, esa Eucaristía, si es en vivo, para usted, es completamente, válida, mis queridos amigos, es válida, haga su comunión, espiritual, y diga de esa manera, la Eucaristía, por eso, yo de corazón, reitero, mi felicitación, a mis hermanos, sacerdotes, a nuestros obispos, a nuestros cardenales, que están utilizando, todos estos medios, para catequizar, para, eh, difundir, la celebración, Eucarística, para dar formación, también, eso, esto, esto es una realidad, muy linda, muy hermosa, y tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, porque nuestra gente, nos necesita, y la gente hoy, igual que yo, necesito consuelo, necesito fortaleza, porque hoy vivimos, una realidad muy dura, muy difícil, de, de grandes sufrimientos, que estamos viviendo, en nuestra realidad, por la insalubridad, por otra serie, de situaciones, hasta de naturaleza, que está viviendo, el mundo, y, y, y muchas familias, están siendo, eh, están viviendo, realidades de luto, muchas personas, están viviendo, situaciones de luto, muchas personas, se están suicidando, porque están solas, porque pasan, por etapas de depresión, por etapas de tristeza, y qué bonito es poder, ofrecer una palabra, de aliento, a aquella persona, que está pasando, por un momento difícil, que está pasando, por un momento de tensión, que está pasando, por un momento de tristeza, que está pasando, por una separación, y bonito es, poder, colocarle, en bandeja de oro, una palabra de fe, de esperanza, de amor, de consuelo, de alegría, de vida. Amén, qué bueno, padre, y, y bueno, y qué importante, pues, también abrir esos caminos, para que, otras personas, pues, no tengan miedo, no tengan temor, de llevar el evangelio, eh, a los otros, a las ovejitas, como dice el señor, deja las 99, voy en busca de la oveja perdida, aquellos que, quizás tienen años, sin, sin recibir ningún sacramento, sin pisar un templo, y poderlos alcanzar así, sea por la radio, sea por la televisión, sea por las redes sociales, poder alcanzarlos, pues, es un, cumplir aquello que decía San Pablo, hay de mí, si no evangelizo, y hoy tenemos, pues, medios maravillosos, para llevar ese amor de Jesús, y de María, y, por ejemplo, a través, pues, también, de la señal de radio, aquí, por ejemplo, en Miami, tenemos el programa que sale, eh, para todos los Estados Unidos, y, mucho el bien, son muchas las almas, pues, que se beneficia, no solamente del rosario, se reza la coronilla y la misericordia, en el caso, pues, de la estación de Miami, comienza, en español, a las tres de la tarde, con la Dina Misericordia, y, el, a las tres de la madrugada, comienza la Dina Misericordia, en inglés, es decir, en la mañana, la estación es en inglés, y en la tarde y la noche, la estación es en español, y se va teniendo todo el público, que, que vive en este sur de la Florida, eh, con mucha alegría, con mucha ilusión, esperando, que cada una de las personas, que nos escuchan, eh, lleguen a ese amor de Cristo, y contemplen a Jesús, como siempre decimos por acá, con los ojos de la Santísima Madre, de la Virgen María, eh, sabemos también, padres, eh, que muchas veces, eh, sobre todo con las realidades, sociales y políticas difíciles, que se viven, en Venezuela, este, es a veces difícil, no llenarse de rabia, de malos sentimientos, y usted, por ejemplo, como sacerdote, y como periodista, pero que en el caso nuestro, de lo laico, podemos decirlo, como católicos, y como comunicadores, eh, porque todos somos comunicadores, hoy en día, por los medios, y por las redes sociales, cómo afrontar esas noticias, a la hora también, de reenviarlas a otros, cómo las, cuando usted ve, por ejemplo, algo de esas situaciones, eh, difíciles, sea por la situación política, o hasta, inmoralidades, también a veces, que pueden ocurrir dentro de la misma iglesia, este, ¿cómo lo, con qué ojo lo ve primero? ¿Como, como católico, como sacerdote, o como periodista? ¿Y cómo lo proyecta, también, así? ¿Cuál es la primera, reacción que usted tiene, cuando ve esos bombazos, que no da a veces, la prensa, la radio, el internet, el twitter, y las otras redes sociales? Bueno, bueno, mira, tú me haces, una pregunta, y me zumbas como 10 preguntas, en una sola, en una, en una, en un solo pase, yo creo que debería hablar más corrido, y dejar de hacer menos preguntas, porque, la, te debo hablar un ratito, y me lanzas ahí varias preguntas, en la, en el caso, de la, de la situación, que nosotros estamos viviendo, en el país, en el caso, estamos viviendo en Venezuela, uno tiene que, de verdad, llenarse, de mucha fortaleza, porque no es fácil, pero mantener siempre, en la mente, y en el corazón, que Dios hace justicia, y que nosotros, simplemente, debemos, orar muchísimo, debemos orar muchísimo, por el bien, de Venezuela, claro está, que quien, ha pasado, por situaciones, difíciles, en la realidad, que nosotros, estamos viviendo, lo más lógico, es que, por supuesto, denuncie, esa situación, esa realidad, a organismos, internacionales, no dejarlo, simplemente, pasar así, no más, porque bien, saben ustedes, que en el caso, de Venezuela, hay familias, enlutadas, porque, una persona, bueno, ya no está, por la situación, que se está viviendo, en Venezuela, yo creo que no es necesario, echarle cuenta, a quien sabe historia, porque, tú viviste esa realidad, y nuestra gente, sabe, lo que está viviendo, Venezuela, que es lo que hay que hacer, rogar, a Dios, el justo, por antonomasia, el justo, por excelencia, y que ponga, orden, en nuestro país, y no solamente, en Venezuela, yo me refiero también, a América, a América Latina, que poco a poco, va avanzando, este, una ideología, que no le está, haciendo bien, a los países, luego, en el caso, de la iglesia, hay informaciones, que como ustedes, muy bien lo saben, o sea, son muy difíciles, de tratar, en el caso, de la iglesia, y por qué es difícil, tratar, en el caso, de la iglesia, yo voy a esto, cuando usted tiene, un hijo, o una hija, que da una, o sea, que tiene actitudes, que si salen, a público, genera, una mala reputación, un hijo, metido, en el mundo, de las drogas, un hijo, metido, en el mundo, de la prostitución, un hijo, inserto, en el mundo, de la delincuencia, usted busca, la manera, de preservar, y de cuidar, a su hijo, y de llamarle, la atención, a su hijo, epa hijo, no hagas esto, no hagas aquello, cuídate, no es, porque la madre, sea cómplice, de una situación, sino, porque está buscando, la manera, de preservar, a su hijo, y de sacarlo, de esa situación, la iglesia, por supuesto, también, por un gran tiempo, pasó por esta misma situación, la iglesia, buscaba la manera, como que, meter los problemas, por debajo, de la alfombra roja, hasta que, llegó un momento, en que, la iglesia, epa, no, esto no puede ser así, esto no puede ser así, y, desde atrás, desde, desde el Papa, bueno, un poco más atrás, al de Juan Pablo II, creo que, desde el Pablo VI, por allá, se comenzó, a hacer, estudios, para ir, no dejando, los problemas, debajo, de la alfombra, sino, buscando la manera, de sacarlos, a público, ¿por qué? Porque, son situaciones, que si una persona, lo más, lo más, podemos decir, común, en estos tiempos, si un sacerdote, abusa, de un niño, eso no puede quedar, después de un proceso, de investigación, pendiente, después de un proceso, de investigación, eso no puede quedar, debajo de la alfombra, sino que, ese sacerdote, debe ser, por supuesto, tratado, como, de acuerdo, a las leyes civiles, de cada país, entonces, ¿qué es lo que, está haciendo la iglesia? la iglesia, lo que hace, inmediatamente, si un sacerdote, incurrió, en este tipo, de pecados graves, pues, inmediatamente, le, le, sus, queda suspendido, del ministerio, sacerdotal, y, por supuesto, le quitan la parroquia, y demás, y pasa, a ser, una cosa, de la opinión pública, y, en el caso, de la víctima, no se dice, en ningún momento, la víctima, se preserva, la identidad, de la víctima, para, buscar la manera, de proteger, la fama, de la persona, pero, en el caso, de la iglesia, y nosotros, y yo quiero, agradecer, de corazón, a los medios, de comunicación social, que buscan, la manera, colegas periodistas, que buscan, la manera, de investigar, a fondo, este tipo, de situaciones, y sacarlas a público, pero, ¿cuál es el trabajo, que tiene que hacer la iglesia? Asumir un trabajo, preventivo, que antes, de que sea, asumido, el problema, por un medio, de comunicación, o por un periodista, la iglesia, tiene que buscar, la manera, de sacar a público, de hacer pública, esa información, con la finalidad, de que sea, la misma iglesia, que diga, la verdad, y los pormenores, de este tipo, de situaciones, que de verdad, da mucha pena, y da mucha vergüenza, pero hay que sacarlos, a público, porque bien saben ustedes, que, la iglesia, como parte, de la sociedad, también es infectada, por estas cosas, que se viven, en la sociedad, y la iglesia, la saca, expresa, dice, informa esto, con la finalidad, de que poco a poco, pues también, la iglesia, tome conciencia, que, no es, el camino, los abusos, podemos decir, de menores, no es el camino, de la iglesia, no, sino, más bien, anunciar, a Cristo, Jesús, y cuando la iglesia, pone todos estos casos, es para el bien en sí, dentro de la, de la institución, pero también, queremos, que nuestra gente, ore, por nosotros, ore, por sus sacerdotes, con la finalidad, de que, seamos testimonio, para ustedes. Así es, que bien, bueno padre, este es un reto grande, una realidad muy compleja, si, es una realidad muy compleja, la que tú me estás diciendo, porque esto tiene que ver, eso, con la comunicación, institucional de la iglesia, que es lo que yo he venido, a estudiar aquí, y yo le pido, a Dios Todopoderoso, que me ayude a huir, de estos cargos, dentro de la iglesia, porque lo que hace uno, es sufrir, sí, así como cualquiera, puede estar, en una presidencia, en una magistratura, de un país, que lo que hace, es padecer, lo que hace, es sufrir, pues también, en un cargo de esto, pues, se sufre demasiado, por eso yo le pido, a Dios Todopoderoso, pues que me ayude siempre, hacer ese, ese cura, pues que estaba trabajando allá, en Venezuela, en Arquicimento, atendiendo a los enfermitos, este, ayudando a la gente, con los medicamentos, y demás, bueno, que Dios me ayude, pues a, a llevar adelante, este trabajo, a continuar, ese trabajo, con mucho cariño, con mucho amor, y que todo esto, que yo he aprendido, pues sirva, para el servicio, a la iglesia, pero, desde, desde sus entrañas, si, desde sus entrañas, no tanto, como una cosa, de opinión pública, sino, desde sus entrañas, sobre todo, ayudando, a mantener, la unión, la comunión, dentro de nuestro, presbiterio, comunicación, que eso se logra, a través de la comunicación, el obispo, y sus sacerdotes, lo más hermoso, es mantener la comunión, y donde hay comunión, este, donde hay confianza, pues se resuelven, los problemas en casa, para que no salgan, a público, en su, así es, bueno padre, y, y ahorita, ya viviendo, ya un poco, a estos últimos años, donde usted está en formación, donde sigue, esa, esa, misión, pues también, muy hermosa, por las redes sociales, cuéntenos, alguna anécdota, de estos estudios, que está haciendo en Roma, o, o, el canal, reporte católico, que lleva por YouTube, algo que quiera, eh, darnos como, anecdótico, pues de, 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 de estos últimos, días. Sí, en el caso, de los estudios, que yo estoy, realizando, de comunicación, social, institucional, fueron tres años, para poder venir aquí, a Roma, yo, yo, me sacrifiqué muchísimo, tratando de ahorrar recursos, y al mismo tiempo, buscando la manera, de lograr becas, para poder estudiar, en la Pontificia, Universidad Santa Cruz, y déjenme decirles, que los estudios, en comunicación, son los más gustosos, y, a Dios gracias, pues, logramos estar aquí, aún, con muchas limitantes, económicas, de corazón, se lo digo, pero, sin embargo, aquí estamos estudiando, en el caso, de la comunicación, institucional, son estudios, muy fuertes, hay que estudiar, muchísimo, hay que estudiar, demasiado, pero, se aprende, también, muchísimo, yo, no solamente, estoy estudiando, lo que tiene que ver, con la comunicación, y el mundo de la iglesia, sino, que tiene que ver, con la comunicación, institucional, como tal, lo que, es un buen gobierno, lo que es gobernar, lo que es el arte, de gobernar, si, en el caso, de una organización, le interesa mucho, mantener, una buena comunicación, interna, con sus, con el personal interno, pero, también, le interesa mantener, una buena comunicación, externa, a través, de un buen producto, a través, de un buen servicio, que pueda ofrecer, a los demás, esto es, en la parte, organizativa, también, he estado, viendo, en estos últimos tiempos, una materia, que tiene que ver, con comunicación, y con crisis, que son, distintos problemas, que se pueden presentar, en la iglesia, y que hay que buscar, la manera, de resolverlos, así como tú me hablabas, como tú me preguntabas, situación de problemas, ¿eh? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace allá? Dentro de la iglesia, ah, bueno, yo te expuse, el detalle, del abuso de menores, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que resolver? De hecho, hago un paréntesis, el día 8, se promulgó, se publicó, una reedición, del libro sexto, del código de derecho canónico, con la finalidad, de poder, juzgar a un laico, o juzgar a un sacerdote, a un obispo, teniendo en cuenta, la norma, de la iglesia, yo, les, eh, sugiero, que ustedes lean, el libro sexto, en el caso, del reporte católico, una anécdota, que me pasó, en España, y que hace un tiempicito, también se lo comentaba, Enzo, hace, algunos, eh, días, quizás un año, más o menos, eh, una persona, se comunicaba constantemente, conmigo, no sé si, tú lo recuerdas, que se, que era de Venezuela, pero como que estaba por allá, en Dubai, en Dubai, por allá, y me colocaba, padre, soy de, soy de Venezuela, pero estoy en Dubai, y bueno, yo con mucho cariño, pues, saludaba, a esta persona, en fin, Bueno, un día, este, me, aproximadamente, unos, seis meses, yo fui, a España, a apoyar, a un sacerdote, en una, en las Eucaristías, estuve ahí, en España, dos meses, y después, de que yo culmino, de, la celebración, una muchacha, se me acerca, y, me dice, padre, buenas tardes, yo soy, hija, de, la señora, que se comunica con usted, de Dubai, es, y me dice, el nombre, bueno, imagínense ustedes, esto para mí, fue algo, fue algo, tan bello, tan hermosísimo, y, ahí es donde yo comprendí, algunas palabras, que me dicen, aquí, en el colegio, en la residencia, donde estoy, y, otras personas, que me dicen, que yo soy una persona, no me daba cuenta de eso, pero que yo soy una persona, internacional, o sea, que a mí me conoce, a mí me conoce mucha gente, a través de los medios de comunicación, a través del canal, reporte católico, a través de, de mis redes sociales, y es para que ustedes vean, el bien que uno puede hacer, y esta persona, la, yo después conocí, a la, a la mamá de esta muchacha, porque ella se trasladó, desde Dubai, a España, para conocerme, y al mismo tiempo, hicimos una, este, relación famonita, su familia, este, y yo, y me regalaron, un libro, y, del padre Teo, donde hay cantidades, de oraciones aquí, y que ya, las estamos ofreciendo, a través del canal, reporte católico, esa oración, y si, eh, de hecho, eh, hace, eh, lo grabamos, hace algunos días, pues, lo grabamos, esa hermosa oración, de pedirle a Dios, la sanación de los recuerdos, que ya está, allí, en el canal, reporte católico. Bueno, así es, yo también tengo una anécdota, con usted padre, que, así parecido, aquí en Miami, sí, sí, porque es una oportunidad, que, que estábamos comunicándonos, estaba una persona, que su vida había cambiado, totalmente, el testimonio es tan fuerte, que no lo podemos contar, aquí por esta vía, y cuando todo se veía perdido, eh, alguien consiguió una oración, que usted hacía al Espíritu Santo, y eso a ellos se lo mandaron, en cadena de rodación, por todo el planeta, y, y cuando oyeron su voz, inmediatamente me llamaron, la persona que está hablando contigo, por, por las redes sociales, no es un padre morenito, de Venezuela, el año, sí, ese padre, me saluda a mí la vida, y a toda la familia, de unas situaciones, increíbles, eh, y bueno, y si hubo la conexión también, y pudieron hablar con el padre, incluso, este, bueno, agradecemos a Dios, esa, esa amistad, y, sí, que se afianzó, pues, por ese testimonio, y así, pues, se van tocando muchos corazones, por eso, aquellas personas que ya, eh, después de, estas situaciones, pues, cuando las iglesias estuvieron cerradas, el año pasado, en muchos países, y se dieron, y se dieron, la idea de, de evangelizar, por medio de las redes sociales, pues, también han ido descubriendo, esta parte, como Dios toca, transforma, libera, sana, eh, y, y salva vidas, salva hogares enteros, eh, por medio, a lo mejor, de una palabra de aliento, como usted decía, de una, eh, un servicio, pues, que se ve muy sencillo, pero que, que genera un impacto en las vidas, en los corazones, así como lo es también la radio, y así como lo es también, pues, los medios tradicionales de comunicación, padre. Sí, yo quisiera, yo quisiera agregar también, o mejor dicho, agradecer, a los laicos, a los sacerdotes, a los obispos, eh, que, que llevan su trabajo, sea, en prensa escrita, en radio, en televisión, en las redes sociales, eh, yo les quiero agradecer a ustedes, por ese servicio, que ustedes están prestando, en representación, de millones, de personas, que, se nutren, a través de la palabra de Dios, a través de una palabra de fe, a través de una palabra de esperanza, yo también, he sido consumidor, de una palabra de fe, de esperanza, por lo menos allá tenemos, en Venezuela, eh, que tú lo conoces, Monseñor Sipolos, ¿sí? Escuchar a Monseñor Sipolos, caramba, es una gran bendición, el padre Abadoglio Durán, que está allá, en Marquisimeto, eh, eh, el padre, eh, Teo, que antes salía también, por la, por, por un canal, de YouTube, no sé si todavía está, trabajando, el padre Teo, eh, eso sigue trabajando. No estoy seguro, pero yo sé que hay muchos, eh, sacerdotes, y laicos, y fieles, que con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho entusiasmo, pero a mí me llama la atención algo que, eh, yo creo que ya casi para cerrar, cuando nos quedan 15 minutos, pues de, de espacio, eh, bueno, usted nos habló de siete años en el seminario, eh, una carrera universitaria, ahora también estos estudios en Roma, y en otras latitudes también, eh, cuando vemos que muchas veces, pues, eh, algunas personas, sobre todo en el mundo de, de la superstición, de la nueva era, pues, que son personas que a veces llevan una vida totalmente, eh, de dificultades, de fracasos, y de repente de la noche a la mañana se ponen un turbante, algo, y dicen, soy co-espiritual, y empiezan a, a vaticinar cosas, y, y, y relajación, y cuestión, y inmediatamente también, eh, logran un gran número de seguidores, son personas que nunca se han preparado, ni en la parte comunicacional, ni en la fe, ni siquiera en la superstición que promueven, y, y, y cómo tener uno, digamos, como televidente, como, como usuario de las redes sociales, ese discernimiento, eh, para ver, qué noticias seguir, qué canal católico seguir, qué, eh, cómo nos entretenemos, cómo se entretenen también los más jóvenes en las casas, con las redes sociales, o sea, de, de dónde podemos tener una base para ese discernimiento, eh, como usuarios de las redes sociales, y de los medios de comunicación, y de la radio. Bueno, yo creo que es bastante interesante la, la, la consulta, yo creo que, nosotros los católicos tenemos algo, algo, eh, que con la poca preparación que tenemos, tenemos ese sentido de la fe, ese sensus feeling, este, y sabemos, porque a mí me han dicho personas, este, hasta los mismos religiosos, eh, personas, religiosos, sacerdotes, que a veces, dicen, dicen, expresan algo, que está en contra del magisterio de la iglesia, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, y preguntar, porque esto, muchas veces, genera confusión, para que no haya la confusión, es mejor, preguntar, ¿sí? Preguntemos, a mí me llegan cantidades de personas, o las redes, se comunican conmigo, en fin, padre, esto está bien, esto está mal, claro está, en el caso de lo evidente, como es una persona, este, por decirle, de la nueva era, en fin, ya sabemos, que es totalmente, fuera, de, de, de línea, de iglesia, y por qué, yo quiero ser enfático, en esto, porque recordemos, que la iglesia, es el camino, que nos dejó Jesús, es la institución, que nos dejó Jesús, para nuestra salvación, quiere decir, que nosotros, no podemos estar buscando, otra cosa, sino la iglesia, que Jesucristo, se la confió a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, esa iglesia, tiene un magisterio, tiene la sagrada escritura, entonces, si tiene el magisterio, si tiene la sagrada, escritura, y si tiene, las enseñanzas, que nos van dejando, los obispos, y los papas, no andemos buscando, por ahí, algo que no se nos ha perdido, y que lo que hace, es confundirnos, nos confunde, la nueva era, nos confunde, la brujería, nos confunde, la santería, nos confunde, las sectas, ¿quién es el que confunde? ¿quién es el que divide? El demonio, nosotros, sintámonos, felices, porque tenemos, una iglesia, tenemos, unos mandamientos, tenemos, la sagrada escritura, que es parte, del patrimonio, de la iglesia, y tenemos, por supuesto, el magisterio, de la iglesia, o andemos buscando, otra cosa por allí, y si un sacerdote, así sea, el padre Jesús, la que le está hablando, dice algo, que no está, en el depósito, de la fe, que no está, en el catecismo, de la iglesia católica, mis queridos hermanos, no escuchen, al cura de sus lares, porque, lo que él está diciendo, no los va, a salvar, porque, lo que nos va, a salvar, está, en el depósito, de la fe, está, en el magisterio, de la iglesia, tengamos esto muy presente, y no nos dejemos confundir. Bueno, muchas gracias padre, ahora quiero que ya, antes de concluir, pues haga una oración, pues por todas las personas, que nos han estado siguiendo, pues en esta transmisión, que, bueno, como usted mismo dijo al principio, ha sido un año, que ha sido con muchas pruebas, muchas tribulaciones, y pidiéndole también al Señor, por el nuevo año, que se avecina, que se aproxima, para que haya ese tiempo, de conversión, de paz, de sanación, de luz, de prosperidad, y también, también de mucho entusiasmo, de mucha humanización, y de mucha entrega, pues a Dios, y a su iglesia. Bendice Señor, nuestras vidas, bendice, este canal, este medio de evangelización, bendice también, nuestras vidas Señor, que seamos siempre, transmisores de fe, de esperanza, de amor, de caridad, que seamos transmisores, de tu palabra, que seamos transmisores, del magisterio, de la iglesia, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro cariño, a través de nuestro amor, que no estemos aquí, para estar juzgando Señor, sino para abrir, nuestras vidas, y nuestros corazones, a tu amor, que nosotros seamos luz, y que nuestra gente, se convierta, a través, de tu luz Señor, que nosotros, transmitimos, ayúdanos también Señor, y te suplicamos, en este momento, por tantas personas, que están enfermas, pasa tu mano sanadora Señor, y ve sanando, toda clase de enfermedad, física, psíquica, espiritual, y moral, ayúdanos Señor, a vivir, felices, contigo, sabemos, que tú eres, como lo dice, como lo dijo, nuestra señora, de Guadalupe, al indígena, Juan Diego, yo soy, la madre, de Dios, por quien se vive, nosotros, vivimos por ti Señor, nosotros, vivimos, por ese gran amor, que tú nos tienes, y confiamos plenamente, en ti Señor, y te pedimos, que nos protegas, que nos guardes, de todo mal, y que esta bendición, que estamos haciendo, llegue también a ti, llegue también, a tu familia, llegue también, al medio de comunicación, bendice Dios, este medio de comunicación, este medio de información, y bendice también, a cada persona, que va, a reproducir, este contenido, para su bien espiritual, bendícelo, ayúdalo, y, haz, que, viviendo, de tu amor, viviendo, de la fe, viviendo, según, la palabra de Dios, y el ministerio, de la iglesia, permanezcamos, firmes, en la confianza, en el amor, en la fe, en ti oh Dios, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén, amén, la bendición de Dios, bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y les acompañe, siempre, amén, bendice la vida, y que la Santísima, Virgen María, nos acompañe, con su presencia, maternal, y que, y que, y que estos días, de el nacimiento, en que, en el cual recordamos, el nacimiento, de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuden, a cada uno de nosotros, a vivir unidos, en amor, en paz, en familia, y que, el año venidero, sea para nosotros, también, de, de fortaleza, de paz, de prosperidad, de salud, de sanación, para todas nuestras familias. Bueno, Padre, recuérdeme también, a las personas, que están, ahorita en tiempo real, pues, en esta transmisión, en sus redes sociales, ya nombramos YouTube, el canal Reporte Católico, denos también su Facebook, su Instagram, para que. Sí, vamos a ofrecerles el Twitter, arroba Padre Jesús Lares, y el Instagram, que, también tenemos, es, arroba Padre Jesús Lares, y me pueden buscar, pueden buscar, por el Facebook, Reporte Católico, tenemos, una cuenta, que se llama, Reporte Católico, y tenemos también, una página, con el nombre, de Jesús Lares, por allí, y me pueden ubicar, por allí, nos podemos comunicar, sí, y por el Instagram, también, cualquier mensaje, cualquier información, también, la pueden, este, hacer llegar, de esta manera, sí, a través de nuestro Instagram, y a través de la mensajería, de, privada, del Twitter, y a través de la mensajería, privada del Instagram, nos comunicamos, cualquier sugerencia, para nuestros, trabajos, que realizamos constantemente, en Instagram, en Reporte Católico, pues, estamos completamente abiertos, para recibir también, sus consejos, que Dios me los proteja siempre. Bueno, agradecemos también aquí, desde la familia, de Radio María, del Reporte Católico, y, bueno, desde esta alianza, de fe y amor, que tenemos, en Jesús, en María, agradecemos, pues, ese ministerio, ese servicio, que usted hace, tanto como sacerdote, como comunicador, como evangelizador, y, bueno, ya saben, arroba, Padre Jesús Lares, en YouTube, Reporte Católico, ahí está el Padre Jesús Lares, pues, a su servicio, y nosotros aquí, nos despedimos, con mucha humildad y sencillez, recitando las palabras, que María Santísima, escuchó, del ángel Gabriel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Amén. Gloria a Dios, bueno, será hasta el próximo martes, por los que están por Radio María, será hasta otra próxima ocasión, aquí por este su canal, por este su espacio, bendiciones, oren por nosotros, que nosotros, yo desde aquí, desde Miami, seguiré orando por ustedes, y el Padre de Lárez, allá desde Roma, los seguirá encomendando, en sus oraciones, y misas, y sacramentos, así que será, con mucho gozo, y con mucha alegría, hasta otra oportunidad, Feliz Navidad, para todos los que nos han seguido, para su familia, y para sus hogares, que el Señor les conceda la gracia, que cada uno, está necesitando, amén, 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 amén.